puede haber detrás que hace tanto fecha y nombre para cuándo fecha 30 de octubre buena persona o de librados por que todavía no sabe acá si algo dice que los de libros son toda buena gente así que apuntarle a libra por las que sea lo que sea pobre pero hombres y nombres se haya marcado la rutina no mentira nombres no tenemos la verdad que todavía no tenemos nos gusta mucho el nombre emilia es un nombre que el otro día estábamos jugando con nuestros sobrinos haciendo videollamada y decíamos qué nombre le gustaría entonces vamos anotando un lindo entretenimiento para los chicos en la pandemia que elijan nombre al bebé de acá hasta octubre claro el montón de tiempo nadie nadie nos ve es como que no tienen noción de mi panza de mi embarazo como avanzando porque te van viendo por ahí en alguna foto que yo subo en instagram pero tampoco es que que nada uno quiere ver a la otra persona como si nos vamos perdiendo esos momentos no en esta pandemia también que es una parte complicada pero bueno lo importante es la buena noticia sophie te mando un beso grande gracias por la nota y lo mejor para vos iremos viendo esta panza felicidades y ya está a ver si se ve algo a ver un poquito no recreció sí sí bueno vamos a hacer vamos a hacer un cálculo por mes a ver cómo va creciendo vamos siguiendo